9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 870 de hoy martes 8 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 8, 7, 9, 2. Nuestro número ganador es 87, 92, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 87, 92. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.